Compartimos la sonrisa, creando historias del mundo del ayer, del mañana y de la fantasía. Bienvenidos a la ciudad real de Partita, sede de Dan Greenfields. Nuestros programas, basados en stop motion, motion graphics y videomappings, brillan semanalmente con un enorme catálogo de nuevas creaciones. Únete a nuestra estrella, Mike Splay, y sus amigos en increíbles aventuras en una ciudad de Playmobil, pensada y construida como un verdadero estudio de cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!